Hola a todos aquí Tamiens comentando y hoy estamos en un nuevo video, en el video de hoy les traigo un nuevo tutorial para Discord, antes que nada voy a quiquear el bot este que voy a añadir hoy para mostrarles como funciona, primero de nada vamos a ir al navegador como dije al navegador y les voy a dejar este link en la descripción como siempre hago para todos los bots que les enseguimos, después le damos al Discord que nosotros queremos, en el caso este, después de cargar le das a no soy un robot como siempre, completan el recapture y acabo de saltar una notificación en Discord, como ven ya salto y lo que vamos a hacer ahora es que ya llego le vamos a dar primero de nada, el rolbot y ahora les voy a enseñar como funciona, ponen barra pol y después ponen comillas y ponen por ejemplo por ejemplo, cual es mi color pago y top, después cierren, pueden poner los signos de pregunta obviamente, que al parecer soy tonto y me los olvido, cierran las comillas, a ver, cierran las comillas dije, y después ponemos por ejemplo, yo que se, azul, ponemos espacio, comillas, azul, cerramos comillas, espacio, otra vez comillas, rojo, rojo, cerramos comillas otra vez, espacio, y así pueden seguir todas las veces que quieran con todos los colores, en mi caso, o tres, entonces le dan a enter, y se crea el coso, que dice, cual es mi color favorito, y le saltan las opciones, uno, dos, tres, y los usuarios pueden clickear, y después vos podés fijarte como, como fueran tus encuestas, está muy bueno el bot, y es muy simple, y eso, me parece genial, que no tengas que complicarte de ir al navegador, cuando lo podés hacer acá, así que dicho todo esto, espero que les haya gustado el video, recuerden que si es un like, comenten,